suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las votaciones que ha dado la afición culé o gran parte de la afición barcelonista a los jugadores del barcelona en este inicio de temporada hay algunas votaciones con las que no estoy de acuerdo vamos a por ello pues bien frinky de jong el más votado con 7,7 en este caso pues estoy totalmente de acuerdo frinky de jong hasta el momento es el jugador que más informa está de nuestro querido barcelona seguido de terstegen con 7,3 ahí más o menos también puedo estar de acuerdo la min llamar el tercero las votaciones 7,2 también justo con de el cual el cuarto con 6,9 la verdad es que con de desde que empezó a jugar de central en este inicio de temporada está demostrando un nivel extraordinario de hecho es el mejor central de la liga al menos en este inicio de temporada farran torres como hemos observado pues ha iniciado la temporada con estado de forma extraordinario de hecho es el máximo goleador del equipo y eso que no que no ha jugado ningún partido titular hasta el momento gabi sexto con 6,4 aquí yo creo que hay jugadores que ha rendido mejor que gabi en mi opinión alejandro valde con 6,2 séptimo oreo romeo octavo con 6,2 y el caigundo gan noveno con 6,2 también empatado con oreo romeo la verdad es que el caigundo gan en mi opinión no ha empezado mal la temporada yo creo que está bien pero obviamente necesita adoptarse al estilo de juego de barcelona etcétera así que hay que darle tiempo que la va a romper seguro décimo christensen aquí no estoy de acuerdo porque en mi opinión christensen ha empezado la temporada bastante flojo el número 11 araujo 6 votos yo creo que aquí hay una gran injusticia porque dar 6 votos a araujo sabiendo que el pobre pues se ha lesionado pues sinceramente no me parece justo número 12 pedri 59 pedri más o menos lo mismo ha empezado la temporada normal ni bien ni mal pero se lesionó y yo creo que quedarle número 12 pues quedarse número 12 pues tampoco lo veo muy justo la verdad fermín lópez 13 con 5,6 robert lewandowski 14 5,3 aquí también hay una gran injusticia a los votos yo creo que robert lewandowski le afecta muchísimo la manera de el planteamiento de esta liga tan defensiva y tan antifútbol que es es decir le crujen a patadas a golpes a codazos y para mí no es justo que robert lewandowski reciba tan solo 5,3 5,3 de votos es decir la posición número 14 para evandowski es muy injusta canceló lo mismo número 15 5,2 el chaval ha jugado pues 20 minutos y tampoco tampoco me parece justo la verdad rafinha con 5 votos número 16 yo félix 17 con 5 votos bueno yo félix también lo mismo pues ha jugado muy poco tampoco lo podemos juzgar aquí sí que estoy de acuerdo posición 18 marcos alonso un 4,7 yo creo que este jugador desde su llegada tampoco ha dado un gran nivel o sea que todos los partidos que ha jugado no se ha lucido ninguno salvo uno en el clásico que jugó de central que no fue fue una sorpresa pero el resto cuando jugó de lateral pues en mi opinión ha rendido bastante bastante mal nigo martínez lo mismo 19 4,5 el chaval ha estado lesionado y tampoco lo ve lógico esta votación y con nigo martínez pues se termina esta curiosa votación de la afición culé a los jugadores del barça en este inicio de temporada respecto a la actualidad de barcelona pues como sabemos joe félix ha hecho un esfuerzo económico brutal para poder cumplir su sueño de jugar en el barça el club le va a pagar tan sólo 400 mil euros al delantero portugués y xavi pues ya está prácticamente renovado hasta el 2026 pero hay una letra pequeña ojo vamos a por ello xavi renovará hasta el 2026 sólo falta acabar de cerrar el acuerdo con deco que esta semana está fuera hace una semana ya de ya dijo que su renovación del 0 al 10 estaba de 10 el pasado mes de marzo en un acto de círculo encuestre de barcelona sean la puerta ya anunció que se planteaba ofrecerle la renovación a xavi hernández aunque no gane la liga el país el presidente estaba encantado con el trabajo realizado por el técnico y por su comprensión con la situación económica de la entidad en ese sentido le valoraba muchísimo que remase siempre a favor del club y no exigiera imposibles xavi quiso centrarse en el aspecto deportivo y su equipo acabó levantando el título de liga luego firmó todavía más que empezar a pensar renovarle estaba más que justificado las dos partes siguieron hablando con discreción pero siempre que se que se le preguntaba al entrenador por su por su continuidad repetía lo mismo no habrá problemas en junio ya la puerta insistió en que la renovación del entrenador no era prioritaria porque antes lo era armar un equipo competitivo pero este objetivo ya logrado se ha avanzado mucho en la continuidad del técnico y así la continuidad de xavi prácticamente ya está cerrada ampliará su vínculo con el barça hasta el 30 de junio del 2026 su actual contrato finaliza el próximo verano mi renovación del 0 al 10 está de 10 dijo el pasado 18 de agosto el egarense hablaba con conocimiento de causa porque los grandes acuerdos sobre su inclinación ya estaban prácticamente pactados sin duda es una grandísima noticia la renovación de xavi hasta el 2026 pero como dije antes hay una letra pequeña del contrato que muchos medios no han dicho y es la siguiente si xavi no clasifica al equipo la siguiente ronda de champions el club lo puede echar sin ninguna indemnización y ahora vamos al temazo principal como sabemos nuestro gran precisar la puerta de su junta directiva ha reducido la masa salarial en más de 213 millones de euros y eso quiere decir que el próximo verano el barça va a tener músculo para afrontar cualquier fichaje top atención a esta noticia bomba de última hora fuentes cercanas al club informan que ya en la puerta acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia del barcelona y es el siguiente nuestro presi va a fichar en el próximo verano a lionel messi y kylian mbappé la misma fuente asegura que el barcelona tendrá músculo financiero para afrontar los dos fichajes en el próximo mercado veraniego y la misma fuente va a más afirma que messi tiene una cláusula que le dejaría salir gratis el próximo verano y el club no quiso asignar el número 10 a ningún jugador para dejarlo reservado a la vuelta del crack argentino a su casa en el verano del 2024 estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos